Gobernadora, este operativo que usted está haciendo aquí en Semana Santa. Buenas tardes. Primeramente, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad. Gracias a Dios, señor presidente. Estamos haciendo un operativo a nivel de la provincia, de Quiria y Chuela de Conduce y también de Naciones Alimenticia. Esto llega también gracias a lo que es el plan social, señor, dándole la mano y trabajando siempre de cerca por y para la gente. Decirle que nosotros nos sentimos agradecidos. Aquí nos encontramos trabajando en los operativos, lo que es el motocross, lo que es la mar y oscilador, el barrio San Antonio, porque son sectores vulnerables de nuestra provincia y nosotros estamos llegando ahí donde más la persona lo necesita. ¿Me dieron ustedes?